bueno yo creo que tengo una semana aquí mudado porque yo sé que donde yo estaba en el ensanche ahora mismo ya es solo un ensanche más pero esa vaina puesto mira una fábrica de tela aquí una fábrica de yo yo allí una fábrica de hoy ya eso lo que no es industrial oye fácilmente hay una cuando viene el cumpleaños uno ya habla con el año con la mitad con la mitad pero óyeme bien yo creo que aquí porque yo necesito tú sabes que los actores se necesitamos tranquilidad en actores oye me pero yo estoy yo soy yo fui un casting lo que te digo a ti es que yo sé que cuando me den otra vez otro protagónico en los años 90 yo pegué a pachulín después en los 2000 pegués a chela eso no fue en ese mismo año que nació fefita eso no fue en ese mismo año está bien hablamos después si tú supieras si tú supieras que fefita y yo vamos a ir yo lo sé yo creo que este barrio este barrio me va a traer suerte por qué es que los raíces de tránsito paran a uno y le dicen a usted y que usted me vio pregúntale que también si comió porque usted me va a dar una cátedra a mí apuntó el parecer a la izquierda me va a comer a mí a la autoridad no 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 quien a usted yo soy yo pero yo la cara de ladrón usted tiene la cara de ladrón sospechoso aparece a la derecha de nuevo pero 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 el documento de menos rápido pero 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 es como que es primera vez que yo lo veo por aquí a usted donde usted vive por aquí yo vivo ahí usted vive ahí para que yo vivo saludo caballero usted no vive ahí pero para qué te está tocando ahí no sé pero usted me dice que vivía pero por eso mismo porque el paquete va a tocar y si yo estoy aquí pero como yo sé que usted vive por aquí mire 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 mi cédula esa es su edad claro mire caballero hay que dice ahí ahí dice ahí dice 1950 esa es su edad de verdad mire caballero usted me da perfil de ladrón de sospechoso y los policías le mire ok una gente cuando ladrón ok el poli se vuelen que huele cuando la ladrón huele no 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 sospechamos sospechamos con la persona ladrón y yo también sospecho que eso yo sospecho con el pecho y calculo con él no 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 mire 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 la policía tenemos Entonces yo tengo el perfil de ladrón. ¿Y el ángulo cómo lo tengo? Ah, no, yo no sé, eso sabe usted. Mire, entonces usted no es ladrón. No, yo no soy ladrón. Oigan los que le digo. Voy a estar mis ojos, va a estar arriba de usted. Porque ustedes huelen. No, 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 no. No, no, no. Cualquier cosa, mamá está dando vueltas, ¿víos? Acabándome con la edad, pero si él se viera lo feo que es. Rosalillo, Rosalillo, mira. Se eligieron, papá. Se eligieron para la película. Oye, a los dos nos eligieron. Mira, oye. ¡Tú te vas a ver! ¡Sí! ¿El protagonismo me lo dieron? Oye, tú vas a ser ladrón. El gran ladrón se llama, la película. ¡Claro! Sí, sí, mire ahí, mire. Es el tuyo, es el tuyo. ¿Y tú cuál vas a ser? No, yo voy a ser el otro ladrón. Yo voy a ser el ladroncito. No, vamos a ser como Baja Van Iroby. Sí, yo voy a ser el gran ladrón y yo soy el ladroncito. Y vamos a bajar por el batitubo. Oye, 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 bajar por donde sea. Oye, de verdad, te eligieron. Pero vea, ¿qué es tu celular? ¿Eh? ¿Tu celular? No, mi celular se dañó. Yo, brother, pero te estaban llamando, brother. Por poco yo digo, no, yo lo conozco. Es de Cerro Salido. Ya, bro, pero por eso. ¿Te pido una vez? No, no, ya, ya, gracias. Oye, toma. Oye, lo tenemos, lo tenemos. Vete mal, vete mal. Lo tenemos. Yo vengo mañana para que ensayemos. Esa película va a dejar más bataquilla que, 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 que. Uy, que, que a avatar. Que a avatar. Tú y yo vamos a avatar ahí. Vamos a avatar allá. Oye, toma, toma. Oye, tú sabes, vengo mañana para que ensayemos. Ya, y el loco, me dieron el papel. Yo lo hacía el guión. ¿Eh? Y me lo mandan a mí. Sí. Pero tengo que ensayar. Tengo que ensayar hasta, este, voy, una película y el protagónico. Todavía que Conrado no me iba a ir afuera. Sí, porque, sí, porque. Ahora tengo que ponerme de ladrón. Espérate, porque. Ay, mamá, sí, y ya. Voy a abrirme. Vamos a hojar aquí. Ahora sí, una careta de ladrón. Ve allá. Sí, soy yo. ¡Ey! Quieto ahí. No, a mí tú no me vas a agarrar, ¿no? Pues yo soy. Yo soy un ladrón. ¿El qué? El mejor ladrón soy yo. Párate ahí. ¿A dónde? ¿Ahí, a la derecha? No, no, a la derecha no. ¿A quién? ¿A quién? Agárrame ahí si puede. Yo, el ladrón, el mejor ladrón que hay aquí soy yo. No hay otro ladrón más. Yo sabía que tú eres maldito ladrón. Yo sabía. Ey, no, 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 no. Yo estoy ensayando para una película, eh. Dice, ah, pues entonces vamos a practicar. Vamos a practicar el dios en los nacimientos. Gracias. Gracias. Gracias.